Damos la bienvenida a esta jornada de homenaje de los 50 años del padre Camilo Torres Restrepo, que busca precisamente resignificar el amor eficaz como un lugar simbólico, ético y político para construir humanidad. A lo largo de seis años aquí hay dos productos que compartimos hoy. Nos propusimos desde el año 2010 iniciar un proceso de búsqueda de rastros de lo que había de Camilo Torres. Y en medio de eso apareció François Autard, profesor de Camilo Torres en Lobaina, y toda la entrevista François insistía en que no podíamos seguir recordando a Camilo como el cura guerrillero. Él estudió Sociología no por el amor a la ciencia, sino para tener un mejor instrumento de conocer la sociedad y evidentemente de actuar sobre la sociedad para transformar las estructuras sociales de injusticia y de opresión. Si no lo recordamos como el cura guerrillero, entonces ¿cómo lo tenemos que recordar? Y François se quedó, estaba sentado, miró hacia el horizonte y se sonrió y dijo es que Camilo es el revolucionario sonriente. En octubre del año pasado presentamos un adelanto de este documental en la Universidad Pedagógica y desde el primer momento en que la Universidad vio el documental, siempre acogió este proyecto y quiso que la presentación del documental se hiciera aquí. Un cristiano honesto tiene que ser revolucionario. Un sacerdote que lleva a la guerrilla en fenómeno mundial. O sacerdote o político. Camilo nunca debió ir por un fusil. Un Camilo con rostros que ha inspirado una nueva generación. Estos auditorios han estado llenos de estudiantes, de profesores, de investigadores y surgen nuevos liderazgos a partir de esta tradición de Camilo. Una cordial bienvenida a la presentación del libro Camilo, mirar y juzgar, soñar y actuar, impactos y proyecciones. El libro reúne varias cosas. La presentación que hace el padre Giraldo, luego una buena parte del libro, las ideas centrales del pensamiento político de Camilo. Qué bien que la Universidad Pedagógica haya sugerido entrar a conocer, a profundizar, a hacernos preguntas, a plantearnos perspectivas de formación, de investigación a largo plazo. Ojalá una buena ocasión para que ese Camilo vuelva a las aulas universitarias, ahora convertido en texto que pueda ser releído por las nuevas generaciones y recreado a los problemas y desafíos del tiempo actual. ¡Gracias!